Entonces, continuando con los wichis, ella nos confiesa que le encantaría volver a la televisión. ¿De quién se trata, Manu? Oye, así es, baby. Si es que Lili Vargas le confesó a Choliqui de que ella le gustaría regresar a la TV. Vamos a ver. Oye, Lili Vargas siempre tan pero tan bonita. ¿Y dónde está Lili Vargas? Yo trabajando bastante en el Ministerio de Salud. ¿Tienes básicamente qué tiempo por allá? Yo hice transición, yo tengo un año y un mes. Casualmente, como directora nacional de comunicación del Ministerio de Salud. Excelente. O sea, ¿tú viste esas que dejaron ahora luego del cambio de gobierno, no? No, yo estaba en Pull&Meetcon en aquel tiempo, yo entonces ahora pasé a gobierno desde el 1 de julio. Excelente. Lili está soltera, está comprometida, está casada. ¿Pero por qué siempre me tienen que hacer esta pregunta? Soltera no. No estoy soltera. Pero mucha gente quizás te extraña en la pantalla. ¿Lili no piensa o de repente a futuro volver a la televisión? Yo nunca descarto, yo estoy en televisión desde que tengo 17 años de edad, ya tengo 33, estuve 13 años y pico de carrera. La verdad es que esto nos apasiona, tú más que nadie lo sabes, cuando uno ya empieza en esto es como una adicción, lo llevamos en la sangre. Yo nunca descarto nada, la verdad. ¿Qué te gustaría hacer? ¿De repente como presentadora de noticias? Sí, seguir en presentadora de noticias, eso es lo que me gusta, lo que me apasiona, vivo la actualidad del día a día, así que la verdad es que me encanta. Oye, ¿y te gusta Shollywood? ¿Ves Shollywood? ¿Sabes algo de Shollywood? Sí, lo veo, besos para Indicil de casa, bellísima. Amanda lo hace súper bien, me encanta. Franklin yo lo amo, lo conozco desde hace muchos años, desde que iniciamos, iniciamos casi el mismito. Así que la verdad es que ha sido el programa muy bueno y los felicito a todos por su gran programa. Gracias Lili por tus comentarios y para los que no recuerdan a Lili Vargas en la TV, aquí les tenemos un pedacito de cuando ella estaba en Código 4. Información del grupo, igual tenemos el desktop, intratel.com, para todos los que quieran saber el grupo. Bueno, gracias a los chicos de Canel, la próxima vez los invitados para que tengan más tiempo a conversar con nosotros, le damos a las bolsas y Lili porque nos tienen algo muy importante que conversar. Un aplauso para ellos porque el nombre de Panamá, pero bueno, ustedes, bueno, ya lo saben, no se extrañen, según un futuro muy cercano o muy lejano, ven a Lili Vargas de vuelta en la televisión panameña y de vuelta aquí a Cien Chollywood. Así que nada, muchas felicidades por tu trabajo, lo que estás haciendo y cuando quieras, puedes llamar aquí a Nick, yo quiero trabajo en Nick, a ver qué hay un puesto. Muy buena, la cámara la ama porque se ve regia, adivina. Y hace un programa de noticias, también de radio. Les cuento una cosita, tú sabes que yo a Lili la conocí hace como, bueno, ya hace ratito, más o menos, cuando tenía seis años, poquitos antes estábamos en un tour, estábamos en Bocas del Toro, éramos varias muchachas, estábamos trabajando y yo fui a cantar. Estaban en la escuela. Oye, nos metimos en Red Frog en la playa y tú sabes que esa playa como que recoge, recoge, recoge las bolitas a las bolitas. Oye, el profesor se quitaba por ahí y ella no sabía nadar. Nadie se atrevía a meterse porque todo el mundo tenía pánico y nadie sabía como que qué hacer. Me tiré a salvo a la placa. La Baywatch, saqué del agua. Pero no le flotó nada, no flotó nada. Nada más que no, no, amigo, eso no, hasta allá esos estándares no. Pero tú te lo puedes imaginar para que el cuento quede más. Como tú quieres, que me dé tu sazón. Sí, exacto, tú metes tu wishy ahí para que te quede pretty. Lili, te mando un besote, de verdad que sí, es muy buena, muy buena en la tele y muy buena en lo que haces. Gracias.